Congreso de los Diputados. Esta mañana, miembros de Enmarea y colectivos sociales reclaman que se tumbe la prórroga concedida a ENCE, la fábrica de celulosa de la Ría de Pontevedra, que podrá seguir operando durante 60 años más. 60 años es como condenar a cadena perpetua a toda la población de Pontevedra. Hay una demanda popular grande desde hace muchos años de que, de una vez por todas, se saque de la Ría de Pontevedra ese foco de contaminación. Para muestra esta manifestación de más de 20.000 personas, nada más conocerse que el gobierno, en tiempo de descuento, en funciones, dejaba bien atada la concesión. Hoy Pedro Sánchez se lo ha recordado a Rajoy. En funciones ha otorgado, por ejemplo, a una industria papelera una polémica prórroga de nada menos que de 60 años. Es decir, ha condicionado a 15 futuros gobiernos hipotéticos que tuvieran otra opinión. Lo hace fumándose un puro o dos puros. Pero, ¿qué supone en realidad para la comarca esta fábrica, la primera empresa maderera de Europa? Si preguntamos a los ecologistas, es una amenaza a un paraje único. La contaminación de Ence ha estado provocando una situación de calidad de las aguas que no es la más adecuada ni para las aguas de baño ni para las aguas de cultivos marinos. Una contaminación que también se nota en el aire. Por la presencia de derivados de azufre. Pero Ence podría estar, además, cambiando el paisaje de Galicia. La fábrica se alimenta de eucalipto, una especie invasora que desplaza los árboles autóctonos. Donde hay eucalipto no crece nada más. Poner el monte en manos de Ence significa más erosión, más incendios forestales, más pérdida de biodiversidad. Evidentemente la vida huye de esos espacios, porque son desiertos verdes. La empresa se defiende, cumple la normativa europea y supera todos los controles. Si contaminara, no hubiéramos pasado todos estos trámites, auditorías. Además, crea 8.000 empleos en toda Galicia. Somos casi cerca de 400 trabajadores directos y todos los puestos indirectos que mueve alrededor la compañía. Alargar la vida de esta fábrica a 60 años fue lo que le costó al presidente ser declarado persona non grata en su ciudad. Están legislando específicamente para los intereses económicos de empresas privadas. Intereses privados y puertas giratorias, eso es lo que está detrás de la prórroga a la fábrica. Lo denuncia Marea. Creemos que hay una forma de gobierno detrás de esto que tiene que ver con la corrupción, con el caciquismo y con las puertas giratorias. La antigua ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, como el antiguo consellero de la Asunta de Galicia, Carlos de Gálamo, que están dentro de la Asunta de Administración de Ence. Todavía tienen esperanza. Creen que con la actual composición de la Cámara podrán parar las máquinas de Ence.